¿Qué hay amigos? Hoy les traigo un nuevo video, es una SB que jugué con algunos amigos, espero les guste y la disfruten, antes que nada, les voy a dejar acá unas imágenes, me bloquearon 3 cuentas, una VIP7, la VIP9 y mi VIP10, lamentablemente por mínimo 7 días no voy a poder jugar, no voy a poder subir videos de marco más 5, así que bueno, eso les quería decir y espero disfruten la SB, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios mío, triste en los dos minutos que se le... Sabon, Mel, estás fuerte. ¿Eh? Estás fuerte con la Vesole, compa. Si, con la Trix estoy andando mal todo. Recién entré y me hice en las calles. Con Vesole. Marcos... Marcos... Un loco. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Llevan a sacar el rebote y no lo van a usar nadie. Mira, me aparte así de uno y me... O sea, se mueve el corte. Uy, si. Estoy usando Metra, boludo. Estás usando el banco por acá. ¿Viste como se movía? Se agachaba. ¿Viste como se movía? Se agachaba. Si, verdad, verdad. Se movía para todos lados. Y... Acá está descambiado. Cambia, abuelo, cambia. Cambia, abuelo. Como cuando te obligan... Ay, dios mío. Igual el rey. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no. ¿Qué hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, me reyo, boludo. Me sacó la flecha. Me sacó la flecha. Me sacó la flecha. Nos queda otra que está abajo. Y bueno, compa. Si. Hola, la repuñalí por gato. Por otario, compa. Por otario, compa. No, boludo. Me sacó la flecha. Un turno ahí. Full digitalita de la arma. Para mandar la doble ahí. Tingo a la casita. Pues mira, la con la cosita. Para que se extogra en la casita. En la cosita. Ay, no veo que me va a venir con la luz, boludo. Si, vives en unas juntas y pelitas. ¿Si, men? Si, mero. Es que tienen una... Me hospiada. No se es que ni... La van a hacer. La van a Norte. La van a Norte. Algo así, si. Casi Para bajar, para bajar de la cara Echema lo que tiene es que ellos tienen el ojo boom Ellos tienen todo el ojo Están todo el tiempo Estamos todo el tiempo en el mapa Voy a rematar con la pistolita Echema le tiene Me dejó putzón La pared es que matan Tirale la nada que mueren Tirale la nada que mueren ¿Viste? Me cae eso Me cae abajo ¿De donde? ¿Me pudo? Ah, está atrás, está atrás Se me arredió Morito, maldito Desgraciado No mueren Están todas arriba Están todas arriba Están todas arriba Están todas arriba No, 38, 38 No, 38 No, no te puedo creer Me encerraron Que no te mate Que no te mate Salgan, salgan Ya salgan Ya salgan Ya salgan Ya salgan Ya salgan Ya salgan ¿Dónde están? Arriba, están arriba No, no me la... No, no lo busquen No lo busquen, no lo busquen No, no lo busquen Viene arriba No lo busquen, no lo busquen No, no lo busquen Boludo, estaba al lado mío ¿Bolo? No lo busquen No lo busquen No, acá no se rebajan No, no lo busquen Casi me bajo Si, te baja, igual te baja Uhhh, meh... Mira, velo yo Buena, buena, buena Buena, buena, no, no la va a subir no? como saliste? 14 se meto el primo ahi el primo 11 y 7 no vay a ver el primo